Las atenciones que yo he recibido en este hospital a mis fracturas en un accidente que ratificamos laboral la puede recibir cualquier trabajador de Chile en este mismo nivel de excelencia, en este mismo grado de cuidado y esa es una lucha que hay que dar porque esta atención extraordinaria debe ser la que todo trabajador accidentado en Chile tiene y debe recibir voy a un proceso de recuperación, de rehabilitación, me dicen tres meses, me dicen cinco meses, solo les digo que me voy a cuidar salgo con la convicción que quiero recuperarme para volver luego al trabajo, para integrarme luego a la campaña de mis concejales y alcaldes pero sobre todo para seguir junto a mi gente. Lo que me compromete es a luchar por los miles de trabajadores cuyas licencias médicas son rechazadas o cuyos accidentes del trabajo son rechazados. Tal parece que en Chile para hacer accidentes del trabajo hay que preguntarle al vecino de la esquina y no preguntarle al trabajador accidentado. Quiero decir que anoche pudo ver en televisión a la ministra Matei y claramente no sé si tenemos una ministra del trabajo para defender a las empresas y a las mutuales o para defender a los trabajadores yo quiero una ministra del trabajo en Chile que defienda a los trabajadores, no que defienda a las mutuales ni que defienda a las empresas ellas se pueden defender solas, los poderosos en Chile se defienden solos. Tengo la convicción que van a haber los diputados suficientes para una comisión investigadora de las mutuales en Chile porque al igual que las universidades privadas que durante años decían que no tenían lucro, tengo la convicción que estas mutuales sí tienen lucro y que su preocupación principal por cierto no es bajar las cotizaciones de los trabajadores ni las empresas sino que hacer lo que hacen las universidades privadas. Como siempre ocurre, al final siempre la verdad se impone sobre la mentira y Navarro trabaja y no miente.